No, 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 no Cómo te hago entender que nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Cómo lo hace tu ausencia Cómo te hago entender que nadie extraño más Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que paso sin ti Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender este sabor amargo El sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cómo te hago entender que más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Cómo te hago entender que me faltas 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 Sí, yo te doy lo que me pidas Cómo me faltas